Eduardo, ya se viene la época de piletas y están las rehabilitaciones, ¿ya pueden empezar a traer los requisitos de los distintos atacadores? Sí, se está trabajando ya, llevamos más de dos meses notificando a todos los clubes y piletas los requisitos que tienen que presentar acá la Secretaría al área de coordinación náutica, así que ahora los clubes tienen que presentar todos los requerimientos que establece la ley, que es el contrato de guardavidas, la habilitación de salud pública, seguro, servicio de emergencia, plan de contingencia y demás requisitos, y también informan la fecha de apertura de la temporada. Pero bueno, llevamos ya dos meses notificando a todos los clubes para hacerlo con tiempo, para que esté todo en regla y que podamos disfrutar una linda temporada. En cuanto al inicio de la temporada, se habla que va a ser el perdido del primero de diciembre, pero ¿esto cambia? Sí, cada club toma la decisión o cada institución toma la decisión, realmente sobre mediados de diciembre quizás, si la temporada parece que va a ser mucho calor y un día bravo, quizás lo adelanten, pero es una hipotestad de ellos, cada institución decide cuándo inicia. Nosotros, desde la seguridad náutica, vamos a hacer los refuerzos del primero de diciembre, ya para los diques, y van a haber zonas habilitadas nuevas, públicas, tanto en Ponta Negra como en Uyum, así que estamos trabajando, pensando en el 1 de diciembre, pero la Guardia Náutica está todo el año, solo que los refuerzos de verano y algunos lugares nuevos, estimamos que a partir de diciembre. Una parte clave de estas habilitaciones son los guardavidas, los guardavidas en este momento se encuentran cortando el taller para el guardavidas y el interés de guardavidas. Claro, claro. A ver, nosotros tenemos un staff permanente de guardavidas, ¿sí? Y todos los años hacemos el curso de guardavidas. Es un curso anual y este año la revalida es sobre fines de noviembre, pero este año lo que decidimos es hacer, aparte de la revalida, hacer un simposio internacional de rescate y de seguridad náutica. Van a venir personas especializadas de todo el país, de Chile, algunos van a estar en Zoom desde Europa. Vamos a capacitar a todos los guardavidas, tanto a los nuevos que van a estar egresando, como a los actuales que trabajan en todas las instituciones. Ya estamos tomando inscripciones en la Fiesta del Sol, en la Expo Deporte, va a haber un link para que se inscriban. Y bueno, la idea es mejorar. Se está haciendo una inversión muy grande en la seguridad náutica. Se están ampliando las zonas públicas. Si Dios quiere, presentaremos todo el equipamiento nuevo en la Fiesta del Sol. Y la idea es seguir profesionalizando cada vez más este equipo de seguridad náutica para que todos podamos disfrutar del verano y no tengamos que, podamos prevenir algún inconveniente y no lamentar algún incidente.